Hola belleza, espero que estén muy 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 bien. Yo soy Pierina o Katy como ustedes me conocen y hoy vamos a hacer la resolución de este sorteo. Este sorteo lo posteé hace rato, el 7 de enero, y de donde les pedía un favorcito. Me conocen y hoy voy a hacer una encuesta. Y esta es una encuesta sorteo. Un sorteo sorpresa pero no se preocupen que va a estar muy chévere lo que les voy a obsequiar. No se les voy a mostrar mi cura de eso. Ustedes van a hacerlo de corazón, no solo por lo que les voy a regalar. Bueno, en este sorteito, en este video sorteo ayuda, les pedía que por favor me dejaran comentarios sobre qué era lo que los había traído originalmente a mi canal y qué era lo que más les gustaba. Recibí 119 comentarios, 100 me gusta. Uno me gusta, que bueno, no nos enfocamos en este porque es el 1% y no vamos a enfocarnos en eso malo, enfocámonos en lo bueno. Hubo muchas respuestas de ustedes, 119 comentarios. No tuvo muchas vistas, tuvo 600 vistas, pero bueno. 119 de ustedes decidieron dejarme comentarios muy bonitos, diciéndome que les gustaría ver de mi canal. Así que yo les hago caso y vamos a hacer este sorteo. Para este sorteo he escogido esta página de Sandra Cires para hacer la escogencia al azar. Voy a escoger dos personas. Dije, bueno, ¿por qué no escogemos dos? Ya que hubo 119 comentarios. Entonces pues vale la pena hacer dos regalitos. Vamos a copiar aquí el enlace y vamos a colocarlo acá. Allí está. Y así que vamos a bajar los comentarios mientras tanto. Mientras les cuento que el regalito va a ser dos tarjetas de 25 dólares cada una. Dos tarjetas de regalos de 25 dólares para cada, o sea, para dos chicas, una para cada una. Había pensado en esta página. Se me facilita comprar una en esta página Fashion Nova. Me gusta la ropa. La ropa está chévere, de buenos materiales. Tienen tallas desde la más pequeñita hasta las más grandes porque tienen ropa para chicas gruesesitas. También tienen algunas cosas de maquillaje, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces pues tienen tarjetas de 25 dólares y me dije ¿por qué no? Vamos a sortear dos para las chicas por su ayuda, por su colaboración, por hacer parte de mi canal. Mejor dicho, por todo. Entonces, ahí están bajando. Este es mi video. Y ahí están. Aquí dice escoger ganador al azar y vamos con la primera. No voy a revisar si están suscritas o no a mi canal porque yo dije en el video que no iba a revisar eso. Tampoco iba a revisar si me daban like. Todo iba a ser de corazón. Yo estoy dándoles un regalito de corazón y yo espero que cada persona haya participado de corazón. Que si no ha estado suscrita, se haya suscrito después. O bueno, ya eso queda de parte de ellos. Yo dije que no lo iba a hacer y no voy a revisar. Entonces voy a empezar a escoger. Y las personas que cojan, obviamente no voy a ir a sus canales ni nada. Que sea 89, eres la primera ganadora del sorteo. Por favor, comunícate conmigo lo más pronto posible. Hazlo antes del 6 de marzo. Por favor, me dejó un comentario súper bonito. Voy a copiarlo para mostrarlo. Vamos con la segunda ganadora. Esther Garrido. Es, Pierina, no recuerdo cómo llegas a tu canal hace 7 años. Me encanta tu bol de compra. Bueno, esta chica tiene mucho tiempo de seguirme. Me dejó un comentario bonito. No sé por qué, pero me estoy dando cuenta que los comentarios donde más escriben son los que más escoge esta página. Si ustedes alcanzan a ver su nombre entre las ganadoras, comuníquense conmigo antes del 6 de marzo. Si no, el 7 de marzo colocaré otro video y estará el nombre de las nuevas ganadoras. Así que, espero que de verdad se comuniquen conmigo. Pueden escoger entre una tarjeta de 25 dólares de Fashion Nova o de cualquier otra página que a ustedes les guste. Que hay en sus ciudades o algo que yo pueda comprar desde acá. Yo por ahorita me despido. Le mando muchísimas bendiciones. Le doy las gracias por haber participado en esta encuesta sorteo. Y bueno, nada. Les mando mil besitos. Muchísimas bendiciones. Y yo las sigo esperando aquí en Belleza by Cati. Chao. Chao.